¿Cuál es la vestimenta, prendas, calzado y colores que debe vestir una persona que estudie o trabaja como docente? La vestimenta que recomiendo sería un business casual, smart casual o casual, con esto en su mayoría el uso de camisas, complementándolo con suéteres delgados o sacos, prendas inferiores, pantalón chino, pantalón de vestir, el calzado de acuerdo a tus actividades, el tiempo que vas a estar de pie, la edad o el curso de tus alumnos, que puede ser zapato de ujeta, zapato de villa, botas, tenis casuales o tenis zapatos que son de piel. Los colores que te recomiendo sean los neutros y los de tierra. Recordemos que los colores tienen una simbología, te voy a decir algunos para que los consideres. El azul marino ayuda a mejorar la creatividad y la estimulación del pensamiento. El verde mejora la habilidad de la lectura. El azul claro la comprensión y el rojo mantenerlos alerta y la mente abierta. Y el naranja la capacidad de aprendizaje.